Hola a todos y bienvenidos a educación financiera, análisis técnico y criptomonedas al alcance de todos Bien, vamos a hacer un vídeo en donde relacionamos Paypal con Bitcoins Para intercambiar, intercambio entre Bitcoins y Paypal Paypal es un, como todos sabéis, es un sistema para transferir dinero a través del correo electrónico Entonces tú te haces una cuenta y tú puedes comprar a alguien que tenga Paypal, pues le envías el dinero O a alguien al que tú le quieras vender te puede enviar dinero a ti Entonces ahí tenéis, dependiendo de cada uno de los países, en este caso es España Pues aquí tenéis los diferentes precios, de envíos, precios por transacción para vender o para comprar Normalmente el que compra no paga nada y el que vende, pues suele tener que pagar una comisión dependiendo del volumen que gestione Suele ser, desde nuestro punto de vista, aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo en España, para ventas mensuales Pues aquí tenéis los precios, son comisiones relativamente altas Pero bueno, también son comisiones altas para los vendedores que usan tarjetas de crédito Con lo cual, pues tampoco nos extraña, ¿vale? Aquí vemos España, vamos a ver por ejemplo Argentina En Argentina, aquí tenemos los precios, son más caros A ver, peso argentino, vamos a ver si lo tenemos aquí, dólares estadounidenses Vale, pues aquí tenemos los precios en dólares, vamos a ir por ejemplo a Brasil También similares Entonces son todas las monedas en las que se aceptan pagos, ¿vale? Aquí, pues en principio es real brasileño, vamos a ver los costes Más o menos en torno a un 3,4, 4,9, que es relativamente alto Luego más luego un fijo, que es relativamente alto Bueno, entonces hay una serie de empresas que están permitiendo Pues comprar o vender bitcoins a través de Paypal, ¿vale? Entonces una serie de exchanges que permiten comprar bitcoins Con el saldo que tenemos en la cuenta de bitcoins O cambiar los bitcoins, en este caso sería compra O cambiar los bitcoins para recibir saldo en Paypal Son los dos procesos Bueno, esto es importante Que lo tengamos en cuenta Que Paypal permite Las devoluciones de cargos Mientras que bitcoin no lo hace Lógicamente bitcoin es consolida No hay una posibilidad de devolver Y Paypal sí Entonces en este caso Hay que tener bastante claro Que es lo que hacemos O sea, cuando aceptamos Cuando cogemos nuestros bitcoins Y aceptamos que alguien pague por Paypal Nosotros le damos los bitcoins Él nos ingresa el dinero a través de Paypal A nosotros nos cobran la comisión Paypal Por vender bitcoins Pero luego el que nos lo ha enviado Se puede echar para atrás Hay que tener bastante cuidado ¿Vale? En este sentido hay que tener bastante cuidado Y en ese sentido Si alguien vende bitcoins A alguien físico Pues lo lógico es que le ingrese el dinero O le dé el dinero físicamente Para evitar que alguien se eche para atrás Pero bueno Vamos a analizar Cómo se puede intercambiar bitcoins A través Ya sea comprar o vender Bitcoins u otra criptomoneda Aún no se permite A través de Paypal La primera Que aparece ¿Vale? La primera que aparece es Coinbase Que anunció Aquí tenemos el post Anunció en junio Que iba a aceptar pago con tarjeta Y a través de Paypal ¿Vale? Ya hicimos un vídeo De Coinbase Y de momento Lo que vemos Es que Bueno Pues metemos una fuente de ingresos Y aquí lo que tenemos Es que de momento Solo acepta Transferencia O Cuenta de crédito O sea No hay Todavía no tiene implementado Paypal Esperamos Que lo implemente Pronto ¿Vale? Pero bueno De momento está bastante bien Es decir Y además Coinbase Es una plataforma Que opera En 33 países Y permite intercambios Pues bastante fluidos Con Con transferencia O bien Con tarjeta de crédito Lo siguiente es utilizar Paypal Y Al menos en España No lo tiene Y la comisión Que va a aplicar Es el 3,99% Del monto Relativamente alto Bueno Es una opción más Con base a esa Es que la que estamos Utilizando es nosotros Para a través de tarjeta O a través de Transferencia bancaria Pues Ingresar dinero En la En nuestra cuenta De Coinbase Para luego comprar Bitcoins Que utilizamos Principalmente Para minería Es el proceso Que estamos utilizando Luego tenemos Bitpanda Que es la Que es la antigua Coinmail Y Especializada En compraventa De Bitcoins Ethereum Y Next Otra criptomoneda Vale Esta 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 empresa No permite Comprar Criptomonedas A través Con Paypal Pero Si Que permite Vender Criptomonedas Y enviar El saldo A Paypal Aproximadamente Tarda Unas 12 horas Y luego La política De comisiones Que tiene Paypal Que es la que Ya hemos Visto Vale Bueno Pues una opción No es la más interesante Pero es una opción Tenemos Kryptonit Que es del Reino Unido Intercambio de monedas digitales Muy bien Porque está supervisada Por la FCA La Autoridad de servicios financieros Del Reino Unido Y bueno Pues aquí tenemos Permite depositar El saldo De Paypal En la cuenta De usuario De Kryptonit Y luego A su vez Con este saldo Pues comprar Criptomonedas Ojo La comisión Por realizar depósitos En la cuenta En dólares O en euros Es 9,8% Del total Y cuando se trata De retirar Dinero O vender Criptomonedas Para recibirlo En cuentas De Paypal La comisión Es del 2% Monto mínimo 10 dólares Y monto máximo 2.500 dólares Y tiempo promedio Con En las transacciones Con Paypal Y la plataforma 4 días Vale Aquí tenemos Los precios Y el porcentaje 9,8% En euros O en dólares La comisión mínima 2 2 euros O 2 dólares La verdad es que Nuestro punto de vista Es fuerte Vale Es caro Pero bueno No sé Quizás la más Marata En este caso Voucher OkPay Hay un montón De transferencia internacional La verdad es que Hasta que no se bajen Estas comisiones Pues Los métodos tradicionales Imperarán Que básicamente es La transferencia internacional Porque fijaos Que incluso La tarjeta de crédito 4,9% De comisión Me parece esto demasiado Ausivo O sea Creo que Han descubierto Que es un poquito Es La gente que le gusta el bitcoin Han descubierto Las casas Las exchange Que se les puede cobrar Lo que quieran Y tampoco es Tampoco es eso Vale ¿Qué es la parte buena? Pues la parte buena Es que todas estas Exchange Tienen Implementada El google2fa code Esa la autenticidad En varios Steps Incluyendo no solamente La contraseña Sino también Un código de verificación Por ejemplo Típico que te llega Al móvil La verificación doble Que os aconsejamos Que pongáis En todos los sistemas Que trabajen Con exchange De este estilo Pero bueno De ahí Que sean muy seguras Estupendamente bien Pero Por favor O sea No tiene sentido Enviar 100 dólares O 1000 dólares Y que te cobren 100 de comisión O sea Son Tarifas un poquito fuertes La siguiente Es exchange by coins Que es también De Dinamarca Es de Dinamarca Mira Esta está bien Esta Permite a los usuarios Realizar intercambios De bitcoin A paypal Sin comisiones Y de forma instantánea Vale Luego De que la red de bitcoin Confirma la transacción La plataforma Hace el intercambio Y el usuario Recibe los dólares En su cuenta de paypal Esta No requiere registro Para hacer operaciones Y El monto máximo Es de aproximadamente 1000 dólares Bueno Aquí tenemos Like chain my coins Y aquí tienes el procedimiento Exchange my coin Aquí tenemos el procedimiento Eche yo bitcoin Little coins O otras criptomonedas A dólares En paypal Vale La explicación del procedimiento Lo mínimo que se tiene que intercambiar Son 50 dólares Te pones tu Y esto Esta es Desde nuestro punto de vista La mejor opción Porque colocas aquí Tu Vas a la A la home Empiezas Y pulsas en Paypal chain my chosen bitcoin Vale Entonces Vas aquí Colocas tu Tu La cantidad Que quieres De enviar Que quieres intercambiar A dólares En tu cuenta Como mínimo 50 Colocas tu dirección De De paypal Y entonces Lo que haces Es enviar Tus bitcoins Está aquí Está perfecto Envías tus bitcoins En la dirección Que ellos Te dicen Y automáticamente Esos bitcoins Se reciben En tu dirección De paypal Al cabo De dos o tres días Y Pues esta es la mejor opción Vale Envías tus bitcoins A paypal De forma gratis Y sencilla Así que Os recomendamos Muy 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 Encarecidamente Utilizar este tipo De servicios Que es bastante Bastante interesante Envías tus bitcoins Directamente A paypal En dos o tres días Los tienes Fácil Rápido Seguro Y sencillo Y barato Además No solamente También pues A littlecoin Amecoin Dogecoin Dash Paycoin Está perfecto Aquí tendremos El ejemplo Exchange Vale Stargear Así que Bitcoins A dólares Aquí pone la cantidad Vamos a poner un ejemplo Por ejemplo Cero con uno Un mínimo Un bitcoin Claro Lógicamente Estamos hablando De 493 Hombre Te lo está Te está cobrando Aunque no tiene comisión Pero te está cobrando fuerte Pero bueno Al menos Puedes enviar aquí directamente Y aquí pones tu dirección Y haces el intercambio Fácilmente A ver Algo nos cuesta Pero bueno Por lo menos Esto es relativamente sencillo Opción rápida Sencilla y simple Para hacer pequeñas Pequeños ingresos Vale Luego tenemos Packsful Aquí en Packsful Lo que hacen es que los usuarios Tienen una plataforma Donde pueden crear ofertas Para comprar y vender Bitcoins Y como uno de los métodos de pagos Paypal Vale Esto es bastante común Los usuarios Colocan las ofertas En 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 Packsful Y la comisión de la plataforma Es en torno al 11% De la comisión O sea Para el vendedor El 1% Y el comprador No tiene Comisión Vale Muy habitual Que El que pague la comisión Es el que vende Aquí tenemos Por ejemplo Un ejemplo de Buy Bitcoin Con Paypal Y aquí tenemos Los que venden Al precio Que lo venden Vale Aquí tenemos 699 Hombre Son Hay de todo La verdad Este es de Singapur Singapur Estados Unidos Inglaterra Canadá Australia Bueno Es otra opción más Vale Aquí tenemos Pues fijaos Los pagos Que se están haciendo Hay de todo Hay que fiarse Lógica Aquí un principio De confianza Bueno Es una forma De Pues de comprar Es una forma De De tener Bitcoins Y a cambio Pues pagar Con Paypal Entonces Bueno Opción Interes Una opción más Y de lo que parece Aquí Es la más Utilizada Porque luego Porque luego están Las Amazon Gift Cards Vested Unions MoneyGram La verdad es que Cuando nos hemos Interesado por este Mundo de las Criptomonedas Las criptomonedas Nos parecen Relativamente sencillas Comparado con Todos los Pasarelas de pago Que hay Es una barbaridad Las pasarelas Que hay Así que esta es Otra opción más Vale De momento Quizá la más Interesante Aunque el precio Que nos lo pone Es relativamente Bajo Es la de Exchange My Coin Pero bueno Es rápida y sencilla Para poca cantidad Pues se puede utilizar Y la WeWork Esta es una de las Páginas más Que es más Popular Para intercambiar El saldo de Paypal Por criptomonedas Ojo Pero hay que tener Cuidado Vale Porque Está utilizando Un sistema intermedio Que son los Dólares Linden Una moneda Que se utiliza En Second Life Vale Y luego tenemos Otra moneda Que es la Open Meta MetaServe Vale Entonces bueno Entonces a través De la moneda virtual Es como podemos Comprar O vender Los Los bitcoins Y se relacionan A través De Paypal Aquí tenemos En esta página De preguntas Y respuestas Pues aquí tenemos Lo que son Lo relacionado Con Paypal Vale Las comisiones Que se pagan Etc Vale Tenemos una dirección Además de contacto Paypal Arroba WeWork Wax.com Y Por lo menos Nos dan soporte En esto Entonces Aquí pues como siempre Aceptan Paypal Visa Short Fork Está bien Esto también nos gusta Ok Pay Bitcoin Entonces Lo que es lo que hacen Al final Lo que nos hacen Es que Entre Nuestra cuenta De Bitcoin Y Paypal Pues Introducen Algún tipo de comisión Entonces Son comisiones Están Tras comisiones Entonces Quizás Haya que O que tengan Que Recontar Un poquito Y posiblemente Ahora mismo Paypal No sea La opción Más interesante Tampoco A Paypal Le interesa Demasiado Relacionarse Con Bitcoin Yo creo Que no tiene No tiene Más remedio Que hacerlo Pero no creo Que sea Su Ideal Porque en el fondo Supone una competencia ¿Vale? Paypal Envía dinero A través Del mail Y Bitcoin Envía a través De una dirección Que es Monedero Pero vamos Básicamente Es muy parecido A un mail Y luego La última LocalBitcoins Que Dedicaremos Un vídeo Especial A LocalBitcoins Pero en este caso Es una plataforma De intercambio P2P De persona a persona Se publican Los anuncios En todos los sitios Tenemos Por ejemplo España Y una de las formas De pago Lógicamente Es Paypal Ojo Tenemos que tener Mucho cuidado Con las operaciones Que se hacen En este tipo De plataformas ¿Vale? Y la comisión Que se pone Es el Pues Del 1% ¿Vale? Al que pone El anuncio ¿Por qué tenemos Que tener cuidado Con estas plataformas? Ya hemos visto Algún vídeo Donde Hay una persona Que se dedicó A viajar Por el mundo Utilizando Pues Cogía Bitcoins Y los cambiaba Por dólares Utilizando Principalmente Las páginas De local bitcoins Pues porque Luego detrás Te pueden hacer Un Un fake ¿Vale? En este caso Pues aquí tenemos Por ejemplo Ejemplo de España Las formas de pago Pues Transferencia Depósitos Payside card Dinero en efectivo En este caso Era el Dinero en efectivo NextTayer Paypal ¿Vale? Aquí pues en Paypal Pues te dice El precio Que te vende El bitcoin En este caso 500 Son precios altos Comparados Con los Precios que se dan En el mercado Pero claro Estamos hablando De Comprar Bitcoins Para hacer cosas Con bitcoins Entonces En este caso Pues aquí tenemos Lo que nos venden Más Los usuarios Hay usuarios Que están Que son muy fiables Otros que menos Y aquí nos dicen Los precios Y los límites De compra ¿Vale? Por ejemplo En este caso Pues entre 50 y 500 Entre 400 y 1500 O sea Y si queremos Comprar mucha No hay para mucha cantidad Pero si para la cantidad Justa Como para De alguna forma Pues Poder Que nos sirvan Para hacer Trading en criptomonedas ¿Qué es lo que hace Mucha gente Que utiliza local bitcoin? Pues a lo mejor Está comprando En un sitio A 5 Y aquí Intentando venderlo A 6 Y hacer ese arbitraje Entonces Ahora mismo Con el bitcoin Se puede hacer ese arbitraje Esperemos que con el tiempo Pues se quite el arbitraje Y las comisiones Sean razonables Y todo el mundo se use ¿Vale? En la venta Pues Tendríamos algo parecido Aquí tampoco hay Aquí está en la venta Se venden Vale Venta rápida 530 528 O sea La mejor oferta de compra Si tú quieres vender A 530 Y la mejor oferta Para comprar 581 O sea Los spreads Que pone La gente Son salvajes La verdad 50 dólares O un 10% De spread Entre la compra Y la venta En fin Entre spreads Comisiones Y todo No están facilitando Demasiado La introducción Del bitcoin ¿Vale? Nuestro consejo Ahora mismo Paypal no creo que sea La mejor opción Pero bueno Por lo menos esta Es rápida O sea Que si alguien quiere Y no te hacen Demasiadas preguntas Si quieres cambiar Tus bitcoin Little coin O dólares Meterlos en Paypal Pero sobre todo Bitcoin y little coin Pues aquí tenemos Exchange My coins Que Que bueno Que no son No son baratos Pero al fin y al cabo Pues una prueba Si que se puede hacer Con ellos En fin Vídeo práctico 7 formas De intercambiar Bitcoins A través de Paypal Y pues nada Un abrazo Y hasta siempre